¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este programa Que así lo hemos siempre titulado Vida, Sacramentos y Sociedad Y pues que con la esperanza de que a todos nos sirva Nos ayude en estas reflexiones Que hacemos pues en torno a los sacramentos La importancia que tiene nuestra vida cristiana en el mundo Pero en relación con los sacramentos Y así, después de tratar sobre cada uno de ellos en una parte inicial Luego enfocarnos también en cuanto al efecto que producen en nosotros La participación en los sacramentos Ya concretamente de la confesión y de la Santísima Eucaristía O la Sagrada Comunión El efecto especialmente de la Santidad en la vida de cada uno de nosotros En el programa pasado Estaba tratando en referente a Pues también a esta relación tan importante que tienen los sacramentos En cuanto a la iniciación cristiana La iniciación de los bautizados Y yo presentaba la reflexión Acerca de esa iniciación que todo ser humano Tenemos cuando entramos en este mundo Una iniciación que comprende varios aspectos El aspecto humano, físico, psicológico Cultural, ¿verdad? Y así comentaba yo Que puesto que el ser humano nace débil Nace sin conocer Es como una página en blanco Entonces este ser humano Es importante, necesario Sea iniciado Sea capacitado Sea asistido por la misma sociedad Para que sepa enfrentar Los problemas que le esperan Que se le avecinan De modo que aprenda La forma Las formas Los estilos Los modos Como su misma comunidad Los enfrenta Sea su familia O la sociedad en general Aprenda Y sea una persona competente De acuerdo a que Como todo ser humano Ya de por sí nace Con la capacidad De enfrentar la vida Sin embargo Los modos Las formas Se aprenden ¿Verdad? Se aprenden De una cultura De una forma De ser De una forma Como la misma comunidad Enfrenta Los problemas Y esto Especialmente Desde la familia Con los primeros Aprendizajes Recibidos De su propia madre O de su padre De sus padres De sus hermanos Y esos primeros pasos En la vida En la vida física Respecto a los aspectos Físico Psicológico Cultural Pues se refieren Se reciben En primera instancia Dentro de la familia Y así El ser humano Es iniciado Es introducido En una forma De vivir Una forma De ser Una forma De De vivir De crecer Una forma De desarrollar La propia vida Con un propio estilo Con una propia forma ¿Verdad? Entonces Así Decíamos Que esta iniciación Que tiene Puede ser En varios aspectos Pues es una iniciación Que Que Tratándose ya Más que nada Cultural Pues ahí entra También el aspecto Religioso Así como Un niño Que nace En nuestro país Pues es Es iniciado En la forma Y en la cultura Propia de nuestro país De nuestra forma De ser Pues también Ya si hablamos De la misma religión Entonces En una familia Cristiana El Aquel niño Será iniciado En una forma En un estilo De vivir La fe De vivir El estilo Y la forma De vivir De Cristo Nuestro Señor ¿Verdad? Y yo les planteaba La vez pasada Que en esto Estriba Y en esto Está Realmente La auténtica Vida cristiana Que tanto se espera En el mundo Para que sea Levadura En el mundo Para que tenga Unos frutos De testimonio De honestidad De santidad De verdad De justicia En el mundo Pues Mucho dependerá Que ese testimonio De un adulto De un joven O un adulto Mucho dependerá De su iniciación Cristiana Y por eso Decíamos Bueno Así como se puede Tener Una muy buena Iniciación Cristiana En un hogar También muchas veces Se puede tener Una nula Iniciación Cristiana Y por lo tanto A veces Hasta Llena De antivalores De cosas Negativas Que al ser La persona Iniciada En esa forma Enfrentará La vida A través De la violencia A través De la deshonestidad A través De la mentira Y a través De muchas cosas Que son Más bien Antivalores ¿Verdad? Y luego Para quitarle A esta persona Esa forma Como fue Iniciada Pues va a estar Muy difícil ¿Verdad? Porque esa es la forma Como ha enfrentado Primeramente La vida Como le han enseñado Como le han dado Ejemplo Su primer núcleo De aprendizaje Cultural Que ha sido Su familia Y decía Pues esto Es uno de los Más importantes Retos Que vive No solamente La iglesia Sino la sociedad En general Cuando estamos Reclamando Y necesitando Ciudadanos Responsables Ciudadanos Honestos Ciudadanos Participativos Ciudadanos Que colaboran Ciudadanos Justos Trabajadores Empeñados En el bien Común Que a tanto A todos Nos compete Si es que Queremos vivir Un mundo Mejor O un mundo Y una vida Social En paz ¿Verdad? Cosa que decía Pues hoy Se refleja Mucho En el momento En que vivimos La falta De valores La deshonestidad Que ya está Muy frecuente La violencia La inseguridad Social Y así El acostumbramiento De muchas personas A enfrentar Pues los problemas Que viven En sus familias Y personalmente A través del robo Y a través Del homicidio Y de toda clase De falta Pues a los valores Aún a la misma ley Pues esto Se debe mucho A esa Yo diría ¿Verdad? Básicamente A esa iniciación Que se le dio A esa persona En la violencia Y en toda clase De maldad ¿Verdad? Y por eso Decía La sociedad Reclama mucho Mucho esto Como también Vemos Dentro del mismo Ambiente De fe Mucha lejanía De Dios Mucha Falta De instrucción Y de Verdadero Testimonio Cristiano Se ve mucho El sacramentalismo Todavía muy fuerte Solamente Recibir Los sacramentos Como un requisito Como algo Culturalmente Según lo cual Pues todo mundo Tiene El sacramento Y todo mundo Tiene el papel El documento Como una Carta De presentación Ante los demás Como quien hace Fila Y se forma Para recibir Aquello Solamente Como un requisito Social ¿Verdad? Pero una verdadera Y auténtica vida Cristiana De testimonio De santidad De aportación Tanto a la santidad De la iglesia Como Como a la misma Honestidad Y el progreso De la sociedad Pues no se encuentra Muchas veces Ya en los mismos Cristianos ¿Verdad? Y esto es lo que Reclama Por eso Comentaba Hermanos Reclama mucho El encontrar La raíz De este Gran problema ¿Verdad? Y creo que En nuestro programa Estamos tocando Que seguramente No No estaremos Equivocados Que mucho Mucho se debe Todo esto Que estamos viviendo En cuanto a nuestra fe Y falta de testimonio Mucho se debe A la falta De una verdadera Iniciación cristiana Es decir Que en esa etapa De la niñez De la adolescencia Y de la juventud Que es cuando Se siembra La semilla De la vida Verdadera De los cristianos Mucho falta Es muy carente Es una formación Muy raquítica Muy mínima Poco Perseverante Poco constante Y por tanto Pues Es lo que más En este momento Pienso que Nos puede cuestionar A los católicos A los cristianos A los bautizados A la iglesia ¿Qué tipo De iniciación cristiana Estamos implementando En los nuevos Bautizados? Dado que Todavía la práctica Que comúnmente Tenemos es Bautizar a los niños Bautizar a los niños Y que Sigue Fuertemente Arraigada En las familias Ya hoy Como lo vemos En la práctica Cada vez Aumentan más También Los padres De familia Que sin estar Casados Muchas veces Tampoco les interesa Bautizar a sus hijos Quizá por lo mismo Verdad Se sienten Lejos de la iglesia Lejos de Dios Y ya cuando Se trata De cumplir Con este compromiso A pesar de que Las demás familias De los parientes Les insisten En bautizar Van Muchas veces Alargando O postergando El bautismo De sus hijos Y si Las más de las veces Logra Se logra Convencérseles Que si lo hagan De todas maneras Lo hacen solo Como por un requisito Sin una verdadera Conversión Sin una verdadera Convencimiento Pues un verdadero Convencimiento De lo que están haciendo O conciencia Del compromiso Que están adquiriendo ¿Verdad? Y esto entonces Pues es un No, no Yo diría Es negativamente Hablando un cuento De nunca acabar Pero que si Si se complica Mucho Hay acciones En la iglesia Que pretendemos Realizar Para salvaguardar Esta Obligación Esta Tarea Tan importante De la iglesia Pero Mientras Remamos Con mucho esfuerzo También hay Mucha resistencia ¿Verdad? Mucha Mucha resistencia Por la maldad Por el alejamiento De la iglesia Y de Dios Por el pecado Por la flojera Por la Pues La negligencia De muchos fieles ¿Verdad? Y así Se complica mucho La situación Que vivimos Es de Jóvenes Que ya no quieren Casarse Que ya no No quieren Realmente Porque ya no Tienen fe Porque quieren Probar Y se complica Mucho Porque vienen Hijos Con una pareja Luego hijos Con la otra Y entonces Este En medio De tantas Dificultades Pues también La religión Viene a mucho Mucho a menos A practicarse Y a tomarse En serio En profundidad Cada vez Entonces son Menos Las familias Cristianas Que siguen La Digamos La enseñanza De la iglesia Y la disciplina Que la iglesia Les señala ¿Verdad? Al seno De las mejores Familias Cristianas Que por ahí Podemos Encontrar De todas Maneras Ya hay Nietos O hijos Como decía Que ya nos Están Casando Que ya Empiezan También El proceso De Descristianización Ya Empiezan Ya ellos El proceso De alejamiento De Dios Y de la iglesia A pesar De que Sus abuelos Y sus padres Han sido De un gran Arraigo Católico Un gran Arraigo Cristiano Ya ellos Ya empiezan A hacer lo mismo Exactamente Lo mismo Que quienes Hacen esto Sin haber tenido Ese arraigo Católico En sus casas Entonces Según se ve Pues a años Próximos Veinte Treinta No sé Más años Más bien Ya va a ser Generalizado Familias Cristianas Católicas Fuertemente Educadas Como familias Totalmente Alejadas Pues ya Sus recuerdos Sus valores Lo que transmitieron Ya no se va a tener En cuenta Ya no se transmitió Ya no se vive Y la mayoría De los jóvenes Todos igual Mezclados entre sí Todos Todos Tendrán una opción De no casarse A la iglesia No asumir Un compromiso Sacramental Y vivir una vida Ya prácticamente Pagana Sin Dios Sin ningún Reconocimiento De la religión ¿Verdad? Digo A eso vamos Probablemente ¿Verdad? La La semilla Del evangelio De todas maneras Dentro de nuestra fe Nos invita a reconocer Que a pesar De una gran mayoría De gente Que ya no tenga fe Que ya se han perdido La fe De todas maneras Permanecerá un resto Eso sí es cierto Habrá un resto Que gracias a Dios Este todavía Ahí en él La semilla Del evangelio La semilla Que como ayer Se reflexionaba Este De acuerdo A los piensos De Dios Parecería Que la La semilla De Satanás O La influencia De la cizaña De Satanás Vaya Este Hundiendo Y Presumiendo Que está ganando Sabemos nosotros Que de acuerdo A la palabra De Dios Y a su promesa No No será Realmente Esa No será Esa El fin Definitivo Sino que Dios Prevalecerá Dios Hará crecer Su Su semilla La semilla De su amor La semilla De su palabra La hará fructificar Cuando él así Lo vea conveniente Por eso Los fieles No debemos Desanimarnos Aún cuando Estoy dando Este discurso Un tanto Pesimista Pero yo Yo diría Más que tanto Pesimista Es realista Pero a la vez Invitando A que no perdamos La fe No perdamos La esperanza Los pocos Que quedamos Que todavía Queremos formar Familias Verdaderamente Cristianas Tenemos que Tomarnos de Cristo Tomarnos De la iglesia Y Asumir La responsabilidad Y la disciplina Que siempre nos ha Presentado la iglesia Para Entonces Salir adelante Y que Cristo Nos encuentre Preparados Dice Pregunta Él ¿Verdad? ¿Creen Que el Hijo Del Hombre Encontrará Fe todavía En la tierra? Y hoy Respondemos Nosotros Pues esperemos Que si la encuentre Por lo menos Ahora en nosotros ¿Verdad? Bien Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Index Librorum Prohibitorum Fue una serie De libros Que la Santa Inquisición Prohibió ¿Pero qué decían Estos libros? Pero existe Un mito mayor Se cree que Bajo el resguardo Del mismo Papa Existen una serie De libros Que no han visto La luz En siglos La palabra apócrifo Hace referencia A un texto Que no es considerado Inspiración divina ¿Pero qué dicen Estos textos? ¿Acaso contradice Lo dicho Por la Santa Iglesia? El próximo 11 de noviembre Libros prohibidos Solo por Gaudium Digital Si corremos Por la vida ¿Por qué no Correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar Y bailar Luchar por ser Los mejores Y levantar la copa Eso es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las Dos de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Volvemos con ustedes Y decíamos pues Que la En el análisis Que hacemos De la situación En la falta De testimonio De muchos Cristianos Y de la Desgregación O la pérdida De los valores Cristianos En la sociedad Muchos católicos Muchos cristianos Bautizados Mucho se debe Entonces A este proceso De discristianización Mucho se debe Al poco cuidado Que hemos tenido O no por culpa Sino pues Por la misma situación Que se va De nuestras manos El poco cuidado El poco cuidado De la iniciación Cristiana De los bautizados Esto Leyendo un poquito En la historia Sabemos pues Que en los inicios De la iglesia La iniciación Cristiana Pues era muy Bien organizada Muy Aplicada Con mucha responsabilidad Por parte De los agentes Que se encargaban El mismo obispo Al tener pocas Personas Bautizadas Siendo hombres Muy santos Y los mismos Pastores Pues se dedicaban De lleno A atender A los nuevos Cristianos Había todo el tiempo Para cada uno En particular Cuando la iglesia Fue creciendo Entonces En los siglos Posteriores Se fue complicando Más la situación Ya el obispo Ya no era el que Participaba Directamente En la iniciación Sino a través De otros ministros Y la misma Cultura Y el paso Del tiempo Pues fue Desorganizando La iniciación Cristiana Luego El bautismo De los niños Porque la iniciación Al principio Pues era de adultos Las personas Que se convertían Que es lo que Sigue igual Muy bien organizada Hoy En las misiones Pero en En el mundo Antiguo Cuando ya se Se generalizó Mucho más La El bautismo De los niños Pues entonces Ya perdió Prácticamente Su fuerza La iniciación Cristiana En cuanto tal Este Con los catecumenados Con el precatecumenado Con el catecumenado Y luego Con la mistagogía O el post Bautismo En fin Todo Se cambió Totalmente La forma De la educación De los cristianos O de la formación De los cristianos Entonces Al tenerse Ya más bien La formación Y la iniciación De los niños De los párvulos Pues ya Todo pasó A un sistema Que habría De implementarse Pero ya Ahora Con la llamada Pues la catequesis Infantil Y todo lo que es El proceso De formación Y educación En la fe Pero más bien De los niños Ya bautizados De todas maneras Siempre permaneció En la práctica De la iglesia A través de las misiones O en países Donde de todas maneras Los procesos Misioneros Se prolongaban Durante muchos años Siglos Pues la La iniciación cristiana Igual se fue Practicando Con los adultos Pero en países Donde ya prácticamente Todos los adultos Eran bautizados Ya desde niños Se fue generalizando Por supuesto La La iniciación O la formación Y la educación En la fe Solamente De los niños Y así Tenemos tiempos No sé Hace mucho Varios siglos Desde el concilio De Trento Por lo menos Que ya se tuvo Básicamente En nuestros países En México La formación De los bautizados En la infancia Con una organización Muy bien definida De la educación En la fe De los niños Y así Surgieron Grandes catecismos Grandes Grandes Iniciativas De cardenales De obispos De sacerdotes Laicos O religiosos Que se aplicaron En una forma Muy Muy Atinada En las épocas Pasadas Hablamos de Por lo menos De 70 80 años Para atrás Pues los niños De todas aquellas épocas Fueron formados Si bien Si bien En una forma Sencilla Con una catequesis Sencilla Pero Bastante bien Apoyada Por la formación De sus padres En el hogar Que sin ser catequistas De todas maneras Tenían una fe Muy arraigada No era un mundo Todavía Bastante Vapuleado Bueno El mundo cristiano No estaba tampoco Tan Tan acosado Y tan atacado Como ahora En estos tiempos Pero Se conservó Mucho La fe católica Es más Cuando vinieron Todos los movimientos Liberales Ateos Sobre todo En nuestro país Desde por lo menos Desde que México Empezó a ser independiente Luego luego Si fue independiente Ya en 1827 Ya con la declaración De independencia Pues luego luego En los años Treintas Fue una Una lucha Encarnizada Para imponer El ateísmo En toda la sociedad Cristiana Católica El ateísmo Y la lejanía De Dios En la constitución De 1824 Se ve Ya el inicio De una lucha Encarnizada Contra la iglesia ¿Verdad? Y así Pues nuestro país Realmente Desde que ha sido Independiente Ha tenido Una persecución Muy fuerte Por parte De las fuerzas Ateas De nuestro país ¿Verdad? Y Todas las constituciones En 1857 Luego En 1917 Pues todo Todo siempre Ha sido Un Pues una lucha Y una persecución Fuerte Contra la iglesia ¿Verdad? Y bueno A pesar de eso Que digo Pues A pesar de todo esto De todas maneras Se ve Que las bases Católicas En nuestro país En los siglos Anteriores A toda esta A la etapa Independiente Pues fueron fuertes ¿Verdad? Tanto así Que por eso La fe Católica Ha Se ha sostenido Y ha superado Ataques Tanto Persecuciones Sangrientas Como Violentas Agresivas Como también Otro tipo De persecución ¿Verdad? A la manera Como las personas Que están en contra De la iglesia Logran hacerlo Hoy pues Entonces A pesar de todo De todas maneras El mundo actual Ya mezclado Con El secularismo Con El liberalismo Y todas las cosas Que han implicado En los últimos tiempos Pues es Donde por eso La iglesia Enfrenta Los grandes problemas Actuales Para sostener Su fe Ya no se trata De un persecutor Sangriento Si De un persecutor Que engaña Que miente Que habla En contra Y que Procura Y compra O Vamos a decir Implementa Medios Engañosos Medios Que Debilitan La fe cristiana ¿No? Llámense Los vicios La La El Permisivismo Para que Nuestra sociedad Entre En toda Clase De vicios Y maldades Pues todo eso Va Debilitando Mucho La fe cristiana ¿No? Y nosotros Como cristianos Pues Como hombres Como mujeres Seres humanos Atraídos Hacia los placeres Atraídos Hacia Como normalmente Pues así Somos Somos pecadores Somos humanos Y nos Y nos Presentan En bandeja De plata ¿Verdad? Con leyes Permisivas De todo A todo Bueno Pues entonces Este pueblo Cristiano Que se siente Parte De una Sociedad Y vive Parte De una Sociedad Que ya Tiene Todo este Tipo De Ambiente Por eso La fe Católica Ha venido Tanto A menos ¿No? Y hoy Actualmente Con mayor Fuerza Con mayor Desgraciadamente Con mayor Cantidad Mucho más Abandono Mucho más Ya abandono Formal De la iglesia Con toda la Conciencia Y con toda La intención Pues de dejarla ¿No? Bueno Entonces En medio De todo esto Decía Pues nuestra Fe Nuestra fe Sigue estando Invitada A fortalecerse A A Re Revangelizarse A Reintegrarse Y A Cobrar Nuevamente En Tiempos Tan Difíciles Como Estos La Misión La Conciencia De la Misión Que le Corresponde ¿Verdad? Ser Fermento En el Mundo Ser Luz En el Mundo Ser Sal De la Tierra ¿Verdad? Como Pues con Todo el Estilo Humilde Sencillo Este Probablemente A veces Pequeño Por Como lo Hace Cristo Nuestro Señor ¿Verdad? Pero con Toda la Fuerza De la Honestidad La Sinceridad Pero sobre Todo Con toda La Fuerza De la Santidad ¿Verdad? Bueno Y decía Pues Esta Iniciación Cristiana Que es Donde está Mucho La Solución A todo Esto Que Estamos Comentando Pues Pues Donde Debiésemos Todos Poner Mucho Cuidado La Iniciación Cristiana De Los Nuevos Bautizados ¿Verdad? Y aún Incluso Ya Hoy Porque así Es Ya la Realidad También La Iniciación Cristiana Nuevamente Bien Y Reorganizada De Los Adultos Que están Solicitando Ya El Bautismo Sin Porque Nunca Fueron Bautizados ¿No? Cómo Implementarse Que ahora Los Adultos Que piden El Bautismo Sean Verdaderamente Formados Como lo Fueron Aquellos Antiguamente Cuando La Iglesia Iniciaba ¿Verdad? En una Verdadera Y auténtica Organización Para que Este Nuevo Bautizado Adulto Realmente De veras Tenga Un Inicio Y una Reinserción En la Fe Cristiana Un Excelente Lleno De santidad Para que Sea Fermento Vamos A un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vidas Sacramentos Y Sociedad Todo El Recorrido Santo A tu Alcance 16 Maravillosos Días De Viaje Único E Inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No Pierdas La Oportunidad En Nuestro Próximo Viaje El 30 De Septiembre Del 2022 Un Servicio De Calidad Premium Viaja A Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle Del Jordán Oasis Del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro De Los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia De La Natividad Monte De Los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel Cuatro Y Cinco Estrellas Alimentos Traslados En Autocar De Lujo Servicios De Guía Turísticos De Habla Hispana Seguro Médico De Regalo No Te Preocupes Viaja Y Disfruta Aparta Ya Con 23 Años De Experiencia Nos Respaldan Precio Total 2 590 Dólares Informes Con La Licenciada Monserrat Velázquez Al Teléfono 444 311 4774 Ubicados En San Luis Potosí No Tenemos Sucursales Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Regresamos Y Decía Pues La La Gran Vamos A Decir Solución A Este Grave Problema De La Pérdida De La Fe Cristiana O Del Auténtico Testimonio Cristiano En Los Tiempos Actuales Pues Está En Sin duda En Una Verdadera Y Auténtica Iniciación Cristiana Que La Comprendamos Que La Entendamos Pues Sin duda Que Será Una De Las Primeras Tareas A Lo Que Yo Por Ejemplo En Este Programa Espero Contribuir Porque Uno Mismo Como Sacerdote Pues Convencido De Esto Sin embargo A la Mera Hora De Aplicar Esto Nos Encontramos Con Muchos Problemas Con Muchos Obstáculos Y Resistencias Y No Logramos En Muchos Años Una Verdadera Iniciación Cristiana No La Logramos Verdad Hoy Por Eso Pues Está El Reto Para Nosotros El Poner Mucho Cuidado En Lo Que Tenemos Y En Lo Que Podemos Hacer Verdad Que Es Lo Que Tenemos Bueno Pues Hay Muy Buena Organización Por Ejemplo Por Parte De La Catequesis Diosesana La Catequesis Es decir El Proceso De Iniciación Cristiana De Los Niños Infantil Y También De Los Adolescentes A Nivel De Las Parroquias En Los Ambientes En Las Casas Religiosas En Las Perdón En Los Institutos De Enseñanza En Las Escuelas Católicas En Las Escuelas Parroquiales Tenemos Pues Ahí Procesos Muy Interesantes Muy Valiosos De Iniciación Cristiana Y Es Lo Que Tenemos Ya Les Comentaba Que A Nivel De Los Adultos Que Por Ahí Empiezan A Pedir Ya La Iniciación Cristiana O Simplemente El Bautismo Nos Vamos Encontrando Que Muchas De Las Vezes O Generalmente No Se Les Somete A Una Verdadera Iniciación Cristiana La Misma Amabilidad La Rapidez De Las Cosas No Se Considera Realmente La Seriedad Que Implicaría La Iniciación Cristiana De Un Adulto Y Así Muchas Veces Le Sometemos A Algo Muy Breve Algunos Meses Alguna Embarradita De Doctrina Alguna Cosa Reducida Solamente A La Memorización Pero Un Verdadero Examen Y Escrutinio De Sus Actitudes De Su Acceso Y Su Idoneidad Para Ser Bautizado Muchas Veces No Tenemos O No Ponemos El Dedo En El Renglón Para Cuidar Que Esa Persona Que Va A Ser Bautizada Ya Adulta Realmente Haya Pasado Por Un Proceso Lleno De Examen Lleno De Examinación De Su Práctica Y De Su Verdadero Arraigo E Inserción Dentro De La Fe Y La Práctica Cristiana Verdad Verdad Por Eso Decía Pues Esto Este Tema De Hoy Nos Invita A Reflexionar Sobre Sobre Esta Esta Necesidad Que Que Hay Pues En Nuestra Iglesia Si Es Que De Veras Queremos Superar Esa Crisis Tan Tremenda Que Tenemos De Abandono De La Fe Verdad O Crisis Tan Tremenda De Falta De Testimonio A La Mera Hora Cuando Se Requiere En La Realidad Social Bueno Entonces Decía Pues Así La Iniciación Cristiana Por Eso Si Hablamos Ya De La Que Está Organizada Para La Catequesis De Los Niños Pues Ahí Es Donde Hay Que Tener Mucho Cuidado Hay Que Poner Todas Todas Las Fuerzas Toda La Intención Porque Ahí Está Precisamente La Solución De Lo Que Estamos Hablando Y Esto Requiere Por Eso Decía Y Lo Que Hay Que Hacer O Lo Que Podemos Y Debemos Hacer Si Ya Tenemos La Catequesis Y Está Yo Digo Está Bien Organizada Por Lo Tanto Hay Que Poner También Consecuentemente Todo El Cuidado Y Toda La Atención Para Que Realmente Los Objetivos De La Catequesis Se Lleven A Cabo En Cada Uno De Los Bautizados Y No Dar Pie A Las Negligencias A Las Flojeras No Dar Pie A Los Piratazgos No Dar Pie A Los Amiguismos Quedar Bien No Dar Pie A Las Negligencias Y A Los Descuidos Sino Que Ahí Implicaría Una Grave Responsabilidad De Quienes Estamos Al Frente De Esto Que Estamos Comentando Ahorita De Una Labor Tan Esperanzadora Tan Propia Y Tan Original De La Iglesia Donde Está Precisamente El Secreto De Una Verdadera Vida Cristiana En Nuestros Tiempos Y Así Por eso Tenemos Nosotros Que La Iniciación Cristiana Que Se Refiere A Ese Proceso Mediante El Cual Los Creyentes Entran En La Plenitud De La Vida Cristiana Y Con El Cual Se Incorporan Al Mister De Cristo Y De La Iglesia Pues Es Una Tarea En La Que Enfocar Todos Nuestros Anhelos Todo Nuestro Esfuerzo Todas Nuestras Capacidades Y Las Capacidades Que pone Nosotros Nosotros El Espíritu Santo El Como Dios Verdadero Tercera Persona De La Santísima Trinidad Realmente Deberas Es El Impulsor De Una Nueva Vida Cristiana En Nuestros Tiempos Y Así Dejándonos Guiar Por El Espíritu Siendo Obedientes A Él Y Poniendo A Trabajar Todos Nuestros Carismas Todos Los Carismas Que Pone En Nosotros Seguramente Tendremos Una Renovación De La Vida Cristiana A Cuánto Tiempo Pues No Lo Sabemos Si Somos Trabajadores Como Dice El Evangelio Diremos No Hemos Hecho Más Lo Que Hacer Pero De Veras Lo Hicimos De Veras Lo Actuamos Porque Lo Demás Ya Lo Hará El Espíritu Santo Suscitará Otros Agentes Si Yo En Mi Vida Como Catequista De 50 60 70 Años Tuve Una Labor Muy Importante Para La Iglesia Pues Las Palabras Del Señor Serán Ven Pasa Siervo Bueno Y Fiel Puesto Que Fuiste Fiel En Lo Poco Te Haré Responsable En Y Lo Lo Hice Muy Bien Lo Mejor Que Pude Ya El Señor Se Encargará De Lo Demás Pero Eso Es Importante Que Hayamos Puesto Todo Lo Que Estaba De Nuestra Parte En Cambio Si Tenemos La Sartén Por El Mango Pero Pero Somos Negligentes Somos Flojos Nos Gana La Flojera La Pereza Y Presas A veces Hasta También De La Tibieza Espiritual Decimos Que Hacemos Una Cosa Pero No La Hacemos Hacemos Que Hacemos Pero Realmente No Hacemos Nada Y Luego En Los Piratazgos Frenamos La Labor Tan Importante De La Iglesia Y Contribuimos A que Las Cosas Se Hagan Mal Y Por Ganancias Económicas Por Ganancias Y Ventajas Verdaderamente Corruptas Pues Que Tanto Mal También Estamos Haciendo Bueno Pues Es Lo Que La Conciencia De Cada Quien Se Va Se Va Acumulando Una Conciencia Recta De Lo Que Yo Debo De Hacer Y Estoy Haciendo Como También Pues Una Conciencia Mal Formada Pero Que No Por Ello Deja De Ser Responsable Que Luego Ya Al Pasar A La Presencia Del Señor Se Darán Cuentas Se Se Tendrán Que Tendrán Que Lo Hicimos No Hicimos Dejamos De Hacer O Lo Hicimos Muy Mal O Incluso Perseguimos A La Iglesia Estuvimos En Contra De La Iglesia Engañamos A La Iglesia Y A Los Fieles Etc Etc Bueno Entonces Este Proceso De Iniciación Cristiana Hermanos Mediante El Cual Los Fieles Entran En La Plenitud De La Vida Cristiana Pues Es Un Proceso En Donde Llevamos Todos Una Gran Responsabilidad Toda La Comunidad Cristiana Tiene Una Grave Responsabilidad En Este Proceso Y Hoy Como Lo Estamos Insistiendo En Este Programa Realmente La Renovación De La Vida Cristiana Está Puesta Mucho Sus Esperanzas En Estos Procesos De Iniciación Cristiana Donde De Acuerdo A Los Títulos De Nuestro Programa Pues Entra Mucho Que Ver Los Sacramentos La Vida Verdadera Y La Vida De Testimonio De Los Fieles Está Muy Relacionada Con La Forma Como Recibimos Los Sacramentos Los Sacramentos Que Son La Presencia De Dios El Don De Dios Que Son La Salvación Que Son El Verdadero Tesoro De Cristo Pues Son Los Sacramentos Que Si Bien Debemos Recibirlos Lo Mejor Posible Pues A veces No No Se Reciben Lo Mejor Posible Se Reciben Como Cualquier Cosa Verdad Entonces Aquí Está El Dedo Aquí Hay Que Poner En El Renglón Aquí Es Donde Está La Indicación El Punto En El Que Tenemos Que Trabajar Vamos A Un Corte Hermano Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad La Diferencia Eres Tú La Diferencia Somos Nosotros Porque No Importa El Género Musical Las Mejores Confrontaciones Musicales Artistas Y Personajes Están En Detrás De Ya Sabes Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Jodipac León Presenta En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos Medios Masivos Donde Puedes Dar A Conocer Tus Productos Y Servicios En el Semanario Gaudium Te Ofrecemos Anuncios Public Reportajes Y Entrevistas En Un Medio Impreso Y Digital Por Lo Que Podemos Llegar A Miles De Personas En Radio Cristo Rey A Través De Facebook Youtube Y Nuestra Página Web De Radio Transmitimos Tus Anuncios Comerciales Entrevistas Eventos En Vivo Y Publi Reportajes Somos Un Equipo Profesional Dedicado A La Comunicación Del Diario Acontecer En La Diócesis De León Que Comprende Nueve Municipios Del Estado Estamos Para Servirte Para Para Que Mi Alma Vea Lo Que Pierde Quien No Te Ama Y Lo Que Gana Quien Con Verás Te Sirve Te Invitamos Todos Los Viernes En Punto De Las 12 Del Día A Que Sintonices Nuestro Programa Tu Mirada Un Programa Dedicado A La Madre Santísima De La Luz Protectora Del Pueblo Leones A Través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí Estamos De Regreso Hermanos Y Decíamos Pues Como De Ninguna Manera Tenemos Que Desanimarnos Porque Contamos Y Tenemos En Nuestras Manos De Parte De Dios El Tesoro De Su Palabra El Tesoro De Los Sacramentos Y También En Nuestras Manos La Responsabilidad Y El Encargo La Tarea De Aplicar Convenientemente Una Iniciación Cristiana De Modo Entonces Yo Diría Verdad Que Así Como Lo Estamos Ahorita Reflexionando Todos Debiésemos De Estudiar Que Es Este Asunto Cuál Es Este Asunto De La Iniciación Cristiana Sobre Todo Quienes Ya Somos O Son Catequistas Quienes Son Educadores En La Fe Los Maestros En Las Escuelas Que También Fungen Muchas Veces Como Catequistas Los Directores De La Misma Escuela Católica O Parroquial Debemos Y Tenemos La Obligación De Instruirnos A Fondo A Fondo Lo Más Que Se Pueda Sobre Cómo Se Maneja Esto De La Iniciación Cristiana Cuáles Son Sus Alcances Cuáles Son Sus Contenidos Cuáles Son Sus Métodos En Fin Todo Lo Que Implica Una Iniciación Cristiana Sus Procesos Sus Grados Sus Niveles Sus Pasos Sus Símbolos Sus Celebraciones Sus Ritos En Fin Todo Todo Pues Lo Concerniente A Una Verdadera Y Auténtica Iniciación Cristiana Y Someternos Pues A Una Preparación En Este Sentido Instruirnos Porque Tarde o Temprano Nos Toca A Todos Entrar En Este Asunto Claro Quienes Ya Estamos Inmersos Pues Con Mayor Razón Tenemos Que Instruirnos Y Capacitarnos Y Así Pues Que Todos Hablemos El Mismo Lenguaje Convencidos De Cuál Es La Opción Una De Antes En La Renovación De La Fe Cristiana En Estos Tiempos Hay Otras Cosas Sin Duda No Solamente La Inicición Cristiana Hay Otras Cosas Y Otros Aspectos En Los Que Se Tienen Que Trabajar Sin Embargo Creo Que Este Es Uno De Los Puntos Fundamentales Y Si Más Sobre Todo Si Está En Nuestras Manos Me Refiero Yo Pues A Los Padres De Familia Puesto Que Son Quienes Introducen En Los Primeros Pasos En La Vida Al Ser Humano Que Se Supone Siendo Católicos Y Cristianos Lo Van A Bautizar Cuanto Es Importantísimo Que Sean Quienes Se Instruyan Y Se Preparen Y Se Convenzan Bien De Este De Lo Que Es La Iniciación Cristiana Como También La Iniciación En Los Valores Y En La Cultura Que Les Van A Transmitir A Sus Hijos Creo Que Es Un Tema Muy Interesante Para Los Novios Para Aquellos Que Están Buscando Casarse Si Es Un Tema Muy Interesante Muy Valioso Porque Van A Ser Padres No Solamente Van A Formar Un Matrimonio A Ser Felices Como Matrimonio Sino La Misma Fecundidad De Su Amor Les Llevará A Pues A Y Entonces Ese Amor Tan Grande Que Se Tienen Como Esposos Luego Se Multiplicará Y Se Conjuntará Para La Para Tener Los Hijos Educarlos Y Formarlos En La Fe Cristiana Y Llevará A Cabo Una Auténtica Verdadera Misión Cristiana Que Aquí Pues En Otros Lo Hemos Dicho Pero Aquí En Cuanto A Los Padres De Familia Creo Que Son Los Primeros Actores A Los Que Hay Que Instruir Y Que Ellos Deben Instruirse En Cuanto Que Pues Es Donde Se Dan Los Primeros Pasos No Es Hasta Que Se Recibe La Catequesis Que Puede Ser Bueno El Ideal Ahorita Es Que La Catequesis Ya Este Dentro De Los Cuatro Años Con Aquellos Dibujitos Aquellos Primeros Encuentros Que Colorean Los Niños Y Que Se Encuentran Con Los Demás Pequeños Ya Para Compartir Un Poquito Su Fe Que Ya Balbuceen Vayan Diciendo Las Palabras Dios Padre Hijo Jesús Espíritu Santo La Iglesia Pues No Es Hasta Ese Momento Ni Mucho Menos Digo Cuando Es Papás Que Los Llevan Hasta Los Diez Los Once Hasta Los Doce Años Ya Medio Preocupados Que Porque No He Escucho La Primera Comunión Que Porque No Ha Recibido Ningún Sacramento Como Estos Papás Desde El Mismo Momento En Que Digo Antes Que Están Siendo Novios Ellos Mismos Por Eso Decía Que Es Una Cosa Que Nos Involucra A Todos Si Estos Novios Van A Ser Padres De Familia En El Futuro O En El Futuro Más Próximo Y Van A Tener Cuanto También Hay que Preguntarnos Si De Veras Ellos Están Iniciados Estos Jóvenes Que Están Pretendiendo Casarse Cuál Fue La Iniciación Que Recibieron De Sus Padres Y Ahí Está Un Poco El Problema Porque Es Posible Que No Recibieron Una Buena Iniciación Cristiana De Sus Padres Hasta Este Momento Que Ya Empiezan A Ser Novios Realmente Es Un Cero A La Referente A Su Compromiso Cristiano Entonces Ahí Nos Enfrentamos Por eso Se Involucran Todas Las Pastorales Si Queremos Un Involucramiento Serio Por parte De Los Papás Jóvenes Que Van A Tener Sus Primeros Hijos Cuanto Es Preocuparnos Desde El Mismo Noviazgo Y Por eso Decía Es Un Involucramiento Integral A Todos Los Campos De La Pastoral Los Mismos Papás Que Ya Tienen Hijos Y Ya Los Están Formando Cuanto Hace Falta La Re Evangelización Y La Recomposición De Esa Familia Para Que Empiece A Ser Cristiana Para Que Empiece A Vivir Cristianamente Y Si Ahí Hay Un Niño Que No Había Sido Ni Bautizado O Mal Mal Recibido El Sacramento Pero Ahí Se Encuentra Ese Niño Donde Sus Padres Se Acaban De Convertir Se Acaban De Acercar A La Iglesia Los Más Grandecitos O Los Más Jóvenes Pues Ya Ellos Ya No No Se Van A Querer Casar Tampoco A La Iglesia Pero Estos Papás Están Intentando Ya Ahora Convertidos Recomponer Su Familia Entonces Ahí Como Que Empieza El Proceso De Manera Que Estos Niños Que Ya Ahora Si Van A Recibir Una Buena Iniciación Cristiana Por Parse De Sus Padres Convertidos Probablemente Alcanzamos A Rescatarlos Para Que Sigan Ese Proceso Lleguen A Noviazgos Ya Con Más Conciencia Y Ya Iniciados En Una Iniciación Cristiana Como Que Ahí Se Compone El Proceso Entonces Una Buena Pastoral Familiar Logró Esto Ya Después Claro La Pastoral De Los Matrimonios Decía Pues Es Verificar Si Están Iniciados O No Aquellos Novios Y Lo Más Que Se Pueda Implementar Esa Iniciación Cristiana Ahora Que Quieren Casarse Lo Cuál Recuérdense Que Esto No Es Tan Fácil Pues Porque Como Ya Son Jóvenes Des Cristianizados O Cristianizados En Una Cosa Mínima Por Puro Papel Por Puro Documento Pues Va A Estar Como Decimos En Chino Para Que Entren Verdaderamente Iniciados Al Matrimonio Cristianamente Hablando Entonces Ahí Pues Los Esfuerzos Lo Más Que Se Pueda Pues Habrá Que Concientizarlos Y Formarlos Para Que Entren Iniciados Al Matrimonio Como Decía Pues Seguiremos Cojeando De Esa Pata Seguiremos Batallando Con Esa Con Esa Realidad Pero Decía En Lo Más Que Podamos En Lo Más Que Podamos Implementar Una Pastoral Integral De 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 Convencimiento Y De Aplicación De Una Verdadera Inición Cristiana Tanto Adultos Que Nunca La Recibieron Ya Adultos Mayores Como Adultos Jóvenes Mucho Estaremos Logrando En Un Futuro Una Verdadera Y Auténtica Inición Cristiana De Lo Antes Bueno Seguiremos Tratando Este Punto Que Aparece Muy Interesante Y Que Da Pie A Que Nos Detengamos Un Poco En Algunos Aspectos En Algunos Otros Y Tratando De Motivarlos Motivarnos Unos A Otros En Lo Que Toca A Este Punto Que Creo Que Está Ahí Mucho La Solución De El Auténtico Testimonio Cristiano En Nuestros Tiempos A Todos Les A Aquí Termina Este Tu Programa Vida Sacramentos Y Sociedad Te Invitamos A Que Sigas Con Nuestra Barra De Programación En Radiocristorey Punto Org Hasta La Próxima